La Palabra del Señor 5 Y el versículo 17 El libro de segunda de Corintios Capítulo 5, 17 En gloria al Señor Sigamos orando para que Sea Dios llevando bendición a estas familias Que están afectadas en diferentes países De Centroamérica Sabemos que Dios se va a glorificar Que toque a las autoridades Que las use como medios para que Bendiga a todos estos Lugares afectados, amén Leemos la Palabra del libro de segunda de Corintios 5 Versículo 17 Y dice la Palabra Al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Oremos en esta noche Amado Dios te damos gracias Gracias Señor por tu fidelidad Por tu grande amor, por tu misericordia Una vez más Señor Yo sé que hemos orado por estas familias Pero también Queremos levantar este clamor Para que tú la bendigas Supla Señora Ahí donde está esta necesidad palpable Ahí también muestres tu gloria Y provee todo tu bien Sabemos de que hay hijos tuyos Hay pastores Señor Que creen En que eres un Dios Que tú vas a proveer Y de acá de esta iglesia Al Redentor Te damos gracias Porque tú nos has tocado Y nos has usado Señor Como un medio de bendición Para estas familias Síguelo haciendo Señor Permite que podamos sembrar Señor En abundancia Padre Porque sabemos que de parte tuya Viene la recompensa Ahora te pedimos por esta palabra Señor Que se va a predicar Para que sea tu Espíritu Santo Preparando los corazones en esta hora Y que esa palabra se hace a semillas Señor En nuestra vida en esta hora Que sacamos bendecidos En el nombre de Jesús Te damos gracias Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Pues ahora siento mi amado hermano Aleluya Nos hemos estado gozando Hasta el principio De este servicio Con los testimonios Con las alabanzas Con todos Amados hermanos Porque eso es lo hermoso Eso es lo lindo De que Dios es un Dios Creativo Y de una u otra manera Dios se sabe ganar La honra para Él Aleluya La honra Porque solo Él se la merece El Cristo sea su nombre Tenemos que siempre hablar Del amor de Cristo Y predicar siempre A Cristo resucitado Pero en esta hora Mi amado hermano Eh Vino a mí el pensamiento De meditar en estas palabras En este versículo En el libro de Corintios 5.17 Dice la letra De modo que si alguno Está en Cristo No es la escritura Es Y las cosas bien a pasar O que aquí todas Son hechas nuevas Dice el gran apóstol Pablo Aleluya El gran escritor Que mejor para decir Estas palabras Mejor mi amado hermano Porque Él fue El puro ejemplo vivo Aleluya De ser una Una criatura nueva Convertida en Cristo Jesús Pero me llama la atención De que en todo el Nuevo Testamento El libro de los Corintios O la carta de los Corintios Es el libro más grande Mi amado hermano La primera carta Se compone de 16 capítulos Y la segunda de 13 Hay un total de 29 Eh Eh Capítulos Dirigidos a esta A esta iglesia A los Corintios Yo digo Señor Será que Había mucho que explicar A esta iglesia O era que era un pueblo Que verdaderamente Necesitaba atender La palabra del Señor De una u otra manera Pero eso es lo más hermoso ¿Verdad? Que el Espíritu Santo Se tomó La dedicación Para hablar de la iglesia Y que mejor que el apóstol Pablo Un pionero grande En el Evangelio Un pionero Mi amado hermano Que hasta el día de hoy Está plasmada En esta escritura Eso es lo bello Pero no solo de eso Pero no solo de eso Sino de los cambios Que el vivió Antes Dice la palabra Que el era uno de los De los perseguidores Malturos De la iglesia Un mártir Uno que seguía Que perseguía Que torturaba Pero que mejor el Para decir estas palabras De modo que si alguno Está en Cristo Así como lo dijo Así como él estaba Nueva aventura es Y que significa De modo estar en Cristo Significa Mi amado hermano Aceptar al Señor Significa Ser obedientes al Señor Significa Pensar como Cristo Significa Vivir como Cristo Vivía en esta tierra Significa Seguir el ejemplo De nuestro Señor Jesucristo De modo que si alguno Está en Cristo Nueva aventura es Y las cosas viejas Pasaron Las cosas viejas Pasaron Es claro Que el mejor ejemplo De usar al apóstol Pablo ¿Verdad? Cuando el Espíritu Santo Lo toca Lo ministró En ese momento Cristo se le replantece Aleluya Como aquella luz Y lo deja ciego Por unos momentos Mi amado hermano Hubo un cambio grande En la vida de él Dejó De hacer aquellas cosas viejas Y dice la escritura Que Las cosas viejas pasadas Y aquí todas Son hechas nuevas Algo muy interesante En esto Y quiero que me acompañe Al libro de De Ezequiel Bendito sea el nombre De Jesús El libro de Ezequiel En el capítulo Once Versículo Dieciocho Vamos a leer El 17 Hay algo hermoso Algo que compuerta Con ser una nueva criatura En Cristo Jesús Un corazón Y un espíritu nuevo Pondré dentro de ellos Y quitaré Les daré un corazón Y un espíritu nuevo Pondré dentro de ellos Y quitaré El corazón de piedra De en medio En medio de su carne Y les daré Un corazón De carne ¿Por qué lo traigo relacionado Al primer pasaje que leímos Mi amado hermano? Porque así estábamos Así era nuestro vivir Antes de conocer al Señor Teníamos un corazón De piedra Teníamos un corazón Que no era sensible La presencia del Señor Pero más sin embargo Por la misericordia De Cristo Jesús Mi amado hermano Cuando reconocimos al Señor Cuando entramos A vivir en Cristo Jesús Aleluya Pasamos a ser Una nueva criatura Y dice la palabra En Ezequiel Que Dios iba a poner En su pueblo Un espíritu Nuevo Ese es el espíritu Nuevo Que Al aceptar al Señor Dios deposita En nosotros Un espíritu Que antes Usted y yo No teníamos Ni lo conocíamos Quizás lo habíamos Oído Pero nunca había Morado en nosotros Ahora ese espíritu De Dios Es el que mora En nosotros Ese espíritu Nuevo Que Dios quería Poner a su pueblo En ese momento Cuando lo estaba Llamando nuevamente A reconcilio A la renovación A la restauración Ese es el espíritu Que usted y yo Tenemos en esa hora El espíritu Santo de Dios El que hace Toda nueva Las cosas Eso es lo más hermoso Y cuando lo va a hacer O en que momento Lo va a hacer Mi amado hermano El espíritu Santo de Dios Se mueve como el viento Que sopla Que no se sabe De donde viene Y a donde va Así que no se sabe En que momento Le va a empezar a hacer Tu obra La obra que tu necesitas Para empezar a cambiar Para empezar a ser diferente En su momento Dios Dios le va a hacer Dios le va a hacer ¿Por qué Mi amado hermano Dios iba a poner En aquel pueblo Un corazón de carne? Porque el pueblo Estaba Duro Sabía de que Un corazón duro No tan fácil Lo iba a doblegar A como usted Y yo estaba Antes Quizá En los tiempos anteriores Se nos hablaba Se nos predicaba Se nos invitaba Pero nunca Aceptábamos El llamado Señor Quizá nunca Reconocíamos De que necesitábamos Al Señor Una cosa El hombre Tiene que saber Que usted y yo también Que necesitamos Al Señor Que necesitamos A Cristo Que necesitamos Ser una nueva criatura El mundo Necesita al Señor El mundo Necesita un encuentro Con nuestro Señor Jesucristo ¿Sabe para qué? Para ser Una nueva criatura No somos Una religión No somos Tampoco una sociedad Como la que se está Levantando allá afuera Mi amado hermano Somos Una nueva criatura En Cristo Jesús En Cristo Jesús Somos nuevos Mi amado hermano Somos renovados Somos edificados Somos transformados Aleluya La Biblia Habla de grandes hombres Que al tener Un encuentro Con el Espíritu Santo O con Dios O con el mismo Cristo Mi amado hermano Sus vidas Cambiaron Radicalmente Podemos tener El ejemplo De Moisés Cuando se acercó A aquella salsa Que Dios Que hacía Y la salsa No se consumía Porque era El poder De Dios Que estaba ahí Él fue llamado De ser Un pastor De orejas A un pastor De un pueblo Grande De una nación Grande Poderosa De un pueblo De un pueblo De un pueblo De un pueblo Entonces podemos tener Claro Y no nos puede quedar Duda De que el evangelio Tiene poder El evangelio Cambia El evangelio Transforma El evangelio De Cristo De Cristo Jesús Renueva Mi amado Y no nos tiene Que quedar Ninguna duda Entonces aquí Está la pregunta ¿Están todas Las cosas Hechas Nuevas En nosotros O hay Algunas cosas Que necesitamos Aunque el Señor La esté cambiando Cuando la palabra Dice Él aquí Todas las cosas Son hechas Nuevas Mi amado hermano Déjenme decirle Que algo Tiene que haber Cambiado En nuestras vidas Un ejemplo Muy claro Y grave Es este Cuando Jacob Luchó con el ángel De Jehová Algo pasó En su vida Grande Usted me podría decir Si fue cambiado El nombre Pero más que eso Pasó algo más grande Algo en la vida De él Le voy a decir ¿Cuál es? Antes que Jacob peleara Con el ángel De Jehová Él no cojeaba Pero después De que tuvo Ese encuentro Con el ángel Algo sucedió En su vida Que lo mató Y Jacob Empezó a cojear Había quedado Una señal En él Aquí viene El ejemplo Para nosotros Antes usted Y yo Cojeábamos Pero al venir A los pies De Cristo Ya no tenemos Que cojear más Ya no Porque algo Tuvo que haber En nuestras vidas Si usted Cojeaba Alguna área Alguna debilidad Que había Algo que Que era su compulsión Su lucha Todos los días Pero vino Vino a los pies De Cristo Algo Algo tuvo que pasar Algo Porque todos Los que estamos acá Somos hechos Una nueva criatura ¿Cuánto puede decir Amén a eso? Yo puedo decir Amén a eso Usted lo puede decir Porque usted mismo Tiene que dar Ese testimonio De que Cristo Ha hecho una Nueva obra En su vida ¿Cómo lo podemos Comprobar? Cuando también Aquella mujer Samaritana Tuvo aquel Encuentro con Jesús En aquel pozo De Jacob Se convirtió Ella En la testigo De la verdad ¿Y qué hizo Después de eso? Fue Y predicó A Cristo Algo pasó En ella Grande Al igual que pasó En usted Mi amado hermano Ahora usted puede Diferenciar Cuáles fueron Las cosas Que pasaron Y cuáles son Las cosas Que están pasando Porque el centro De esa diferencia Tiene que ser Cristo No hay hombre Que haga la diferencia Como la hace Cristo Jesús en el hombre Déjenme decirle algo Nosotros Con nuestro testimonio Y esto sería A nivel general Grande De todas las iglesias Tendríamos que estar Marcando un testimonio Poderoso Al mundo Poderoso De que el Está cambiando De que el está Transformando De que el está Mi amado hermano Traiendo oportunidades Perdonando Restaurando Aleluya Saben mi amado hermano Cuando yo estaba Meditando En este reciclo Se me vino Un pensamiento Que yo antes Había leído Había leído De este grupo Y lo voy a decir Con todo respeto Aquí no determinamos A nadie Este grupo LGBT Y ahora Está surgiendo Una sociedad A todos se le llama Sociedad aquí Lo que siempre Es una sociedad Diferente Una sociedad Por aquí Pero está saliendo Una sociedad Llamada Queer Que quiere decir La letra Q-U-E-E-R Y yo estudié Acerca No estudié Sino que vi A ver Que significaba eso Y el significado De esta Denominación De personas ¿Verdad? De otro sexo Quiere decir De que Estas personas Están con la mente De que hoy Pueden ser Homosexuales No les pareció Mañana pueden ser Vesvianos No les pareció El día de mañana Pueden ser Gay Y el otro día Su forma De pensar Es variable A los demás Es una terrible Están peor Que los otros Porque imagínense No van a estar Estables Estos son Una sociedad Que está Que está surgiendo Mi amado hermano Pero también Para ellos Para ellos Si la iglesia Fuera el centro Fuera Fuera ese centro El testimonio De poder decir Cristo nos ha Cambiado Nos ha transformado Mi amado hermano Para ellos También hay oportunidad Para ellos También hay perdón Para ellos También hay salvación Mi amado hermano Aleluya Y me venía a la mente Y yo decía algo ¿Sabe? La principal Imploridad De todas las leyes Generales De estar dando Este tipo De consejería De enseñanza De testificación Al mundo Tendría que ser la iglesia ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia Suceden cambios Suceden cambios Que afuera no pasan Y eso es lo que El mundo quiere ver Eso es lo que el mundo Está esperando De que suceda algo Pero lo que pasa Es de que El Dios de este mundo Ha sellado Ha aventado los ojos De este mundo Y nos ha cegado Amén Y no puede ver Pero ahí es donde Entra el juego Suyo y mío Testificar Lo que Cristo Ha hecho nosotros Una nueva criatura Aquí las cosas viejas Pasaron Y todas son Estas nuevas Él es seguro Que lo puede hacer Él es seguro Y con el nuevo hermano Yo sé que si se puede Mandar ese mensaje Allá afuera Yo sé que si se puede Hacerlo Así como la mujer Samaritana Recibió del Señor Fui perdonada En ese momento Eso es lo más hermoso Que cuando Cristo llega Visita a alguien Lo primero que hay Es Perdón de pecado Ese es el vino A perdonar A salvar Y a buscar Lo que se había perdido Y gracias a Dios Porque usted y yo Fuimos alcanzados Por misericordia Fuimos alcanzados Para podernos valer De este discípulo Y decir Ahora yo estoy en Cristo Ahora yo he nacido De nuevo Soy una nueva criatura Con libertad Usted puede decir Que dejar las cosas viejas Y Cristo de aquí adelante Las ha hecho nuevas Y las va a seguir Haciendo nuevas ¿Sabe por qué? Porque también Su palabra dice Que nuevas son Cada mañana Su misericordia Aleluya Y esa promesa Es para usted Mi amado hermano Es para mí Recibala Recibala Que aprendemos De este mensaje También Aleluya Que el mismo Dios Mi amado hermano Estaba trayendo reconcilio Con el hombre A través de Cristo Cristo Jesús Y eso es lo que Tenemos que predicar Eso tenemos que predicar Que hay un solo mediador Para con Dios Y el hombre Jesucristo Nuestro Salvador Gloria a Dios Tenemos que saberlo Reconocer Sabemos saber que Que el único Mi amado hermano Que nos ha llamado A algo bueno En esta tierra Es Cristo Jesús El único que promete Algo bueno Estable Seguro Y promete Mi amor No solo lo promete Acá en la tierra Si no lo promete En los cielos Se llama Cristo Jesús Se llama Cristo Jesús Se llama Cristo Jesús Amado hermano Aleluya A él Tenemos que dar Siempre Toda la gloria Toda la honra Porque él se la merece Aleluya Ahora si empezamos Que se lo suelta Señor Que se lo suelta Aleluya Y la nueva criatura Que podemos decir Con una nueva criatura Tomemos de ejemplo Cuando una madre Está embarazada Crece Crece el niño En el vientre De la madre Y crece Y va creciendo Así tiene que ser El crecimiento Del nuevo creyente En Cristo Jesús Crecer En el ambiente espiritual Y un crecimiento Que va de mano Progresivo Hacia adelante No hacia atrás Se va creciendo Estructuralmente Hacia adelante Recuerde siempre eso Porque se trata De ir creciendo Y lo que crece Crece para arriba O crece para adelante Lo único que crece Para abajo Son las raíces Para cimentarnos bien Para cimentarnos bien ¿Pueden decir algo? No digo usted Voy a avanzar Retroceder para atrás Tenemos que avanzar Hacia adelante No tenemos que estar Pensando de que El desánimo Va a ser Mi amado hermano Una Una manera Para poder proceder No ¿Puede venir El desánimo Al ser humano? Claro que viene A más de algunos Los que están acá Quizás ha llegado O quizás está llegando En estos momentos Pero déjenme decirle algo Mi amado hermano Tenemos que saber Diservir Porque ese es Un enemigo Invisible Y no es que llegue Sino que está Todo el ser de la vida Pero en esta hora Usted tiene el seguimiento Del Espíritu Santo Para discernir Cuando está llegando eso Cuando está tocando eso A la puerta Y pararse en fe Y confiar en el Señor Confiar en el Señor Yo no puedo confiar En alguien más Cuando estoy desarmado ¿Sabe por qué? Porque hay uno Que ha prometido Que va a estar conmigo Y ese es Jesús Y ese es Jesús No está mal Buscar oración En alguien más Recordarse en oración En alguien más Pero hay uno Que ha prometido Que va a estar ahí Y cuando tú sabes Buscarlo Cuando tú sabes Buscarlo Lo vas a encontrar Lo vas a encontrar Porque él ha venido A eso A restaurar Él ha venido A salvar Él ha venido A traer vida Y nos la ha traído A usted Y a mí Ahora si nos ponemos A hablar Mi hermano De las cosas viejas Que hacíamos antes Déjenme decirle Que ya no tiene que ser El deleite De nosotros Ya no tiene que ser Ese deleite De las cosas viejas Ahora el deleite Tiene que ser En el Espíritu Ahora el deleite Tiene que ser En crecer en el Espíritu En trabajar En la obra del Señor En trabajar En el ministerio En seguir adelante Mi hermano Hermano Aleluya Sabemos de que Esta iglesia Mi amado hermano Va de aumento En aumento Va de gloria En gloria Y lo que se tome En el camino Hay un Dios Que va adelante Y va a abrir Fuerza Aleluya Bendito sea En nombre del Señor A vos de llorar La invitación Mi amado hermano Métase Métase a venir Ofrézcase A los ministerios A trabajar Ofrézcase A salir a evangelizar Ofrézcase A participar En los eventos Que hay Ofrézcase La obra del Señor Mi amado hermano No veo gozosos En eso Angelizar Para comer Si decimos amén Gloria Para servir también Tenemos que tener Esa pasión Algo que le pido Al Señor Es que nunca Se me acabe La pasión De servir Nunca Servidores Nunca Tiene que acabar La pasión De servir Porque si se te acaba Se arruinó todo Si se te acaba Vas a agarrar Como que la iglesia Es una rutina Y eso No es así La palabra de Dios Dice Que aquí En este lugar Jehová envía Bendición Y vida eterna Y yo le agarro De esa palabra Porque cada vez Que vengo Por esa puerta Todo viene Provenado Cargado Pero ser de aquí Dios ha prometido La misión Y yo le acabe Una de las cosas Que tienes que saber Es No perder El deseo El gozo De servir De congregarte De venir a buscar Al Señor Porque aquí Mi amado hermano Dios renueva Las fuerzas Y no solo eso Aquí Dios también Sala al enfermo Aquí también Dios liberta Aquí Dios también Perdona Y porque dice Que envía Y eterna Porque no Los pistos Como la pesita Tienen Y se posen Delante De la nueva Acepta Es una palabra Que Dios me ha cerrado Mi amado hermano Y no le voy a decir Que el abuso Como último recurso Pero la tengo Viva en mí De que yo Al venir acá Aquí yo me renuevo Que yo al venir acá Cuando Dios saluda A mi hermano Me transmite Me transmite esa fuerza Me transmite ese gozo Y me siento gozoso De que De ver que aquí estamos Y aquí vamos Para adelante Mi amado hermano Esto no se acaba acá Esto no se acaba acá Aunque el mundo Este mi amado hermano Dando los últimos Suspiros Pero Nosotros sabemos Que esto no se acaba acá Nosotros tenemos Un destino Que es los cielos Tenemos en una Hora Repito sea Norte del Señor El libro apocalipsis Dice De aventurar Aquellos que lavaran Su ropa Porque ellos Tendrán acceso Aleluya Al árbol de la vida Y a las puertas De la ciudad celestial Aleluya Repito sea En nombre de Dios Usted y yo Tenemos ya Esa dicha Amor 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 Compadezcamos Por aquellos Que no lo tienen Oremos por aquellos Aleluya Saben Amor Amor Se está levantando Una llama Allá afuera De tanta Tanta maldad Tanto que el enemigo Está maliquinando Pero más grande Es el que está con nosotros Que el que está afuera Y aunque se levante Lo que se levante Usted y yo Tenemos que saber Aleluya De que ya Hemos sido Comprados con la sangre De Cristo Hemos sido ya Alabados Hemos sido ya Perdonados Una cosa Así nos Nos demanda el Señor Obediencia para Él Santidad para Él Que cuando se habla De eso Nuestras antenitas Separan Y como que nos incomodan Pero déjenme decirle algo Mejor es incomodarnos Unos minutos Acá en la tierra Y no una condenación Externa Allá en el infierno Aleluya ¿Sabe por qué? Porque ya no va a haber Ya no va a haber opción Ya no va a haber escapatoria Aleluya ¿Sabe por qué? Aún los ángeles De su palabra Están cautivos En cerca de oscuridad Esperando el juicio Mucho menos nosotros Aleluya Que somos hechos del polvo ¿Qué oportunidad va a haber? La oportunidad es hoy La oportunidad es hoy Mi amado amigo Que estás escuchando Si te has apartado Del Señor Tu corazón está duro Pero hoy Dios Te dice que quieres Poner un corazón De carne Para ministrarlo Aleluya Bendito sea En nombre del Señor Para quebrantarlo Aleluya Porque un corazón Contento y humillado De su palabra Él no lo va a despreciar Él no lo va a despreciar Ahora la pregunta es ¿Cómo está tu corazón Mi amado hermano? ¿Está duro? ¿Está como piedra? La palabra dice que La palabra misma de Dios Es como fuego Y es como un martillo Que quebranta la piedra Después de quebrantar Solo dale la oportunidad Al Señor que lo haga Solo basta Porque si tú no le das La oportunidad Él no lo va a hacer Y cuando quizás Él lo venga a hacer Va a ser de la manera Que no nos la esperamos Mejor atendamos Hoy la voz del Señor Y pongámonos a cuenta Y estemos a cuenta Con el Señor Y digamos Señor Aleluya En qué situación Está pasando En qué problemas Estoy pasando En qué dificultad Me estoy viendo Pero voy a acudir En esta hora Porque tu palabra dice Que en ti es redención Tu palabra dice Que en ti es restauración Tu palabra dice Que tú has venido A restaurar Aleluya Mi amado hermano Usted tiene un refugio Y es la palabra viva Y es Cristo Jesús Y es el Padre Y es el Hijo Y es el Espíritu Santo Aleluya Que nunca nos van a dejar ¿Sabe por qué? Él lo ha prometido Que va a estar con nosotros Todos los días De nuestra vida Hasta el día Que Él venga Ahora yo les pregunto ¿Usted cree que el Evangelio Puede cambiarnos? Sí Señor ¿No puede seguir cambiando? ¿No va a seguir cambiando? Sigamos le creyendo Entonces Sigamos creyendo En el Evangelio Que predicamos Un Cristo que Da oportunidades Un Cristo que Hace morir Al viejo hombre Y resucita Una nueva criatura En el humano En la mujer En el hombre En el que quiera aceptarle Eso es lo maravilloso Que en el que quiera Al ir a los pies de Él Aleluya Él ahí está esperando Él ahí está esperando Aleluya Porque Él no solo murió Por veinte Por treinta Él murió por todo este mundo Por todo aquel que venga A los pies de Él A reconocerle Como su Salvador Como su Salvador Amado hermano Eso es lo más bello Eso es lo más grande En el versículo diecinueve Del mismo libro de Corintios Cinco Diecinueve dice Vamos a leer el dieciocho Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo Por Cristo Y nos dio el ministerio De la reconciliación Que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo Al mundo No tomándole en cuenta A los hombres su pecado Ni nos encargó a nosotros La palabra Y nos encargó a nosotros La palabra De la reconciliación Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Hay algo grande Acá no hermano Ese es el testimonio Que usted y yo Tenemos que dar Y pronunciarle al mundo De que hemos sido cambiados En una nueva criatura Y ese cambio Solo podemos obtener En Cristo Jesús No hay otro No hay otro que lo haga Mi amado hermano En algún momento De nuestra vida Quizás puedan venir Los recuerdos Quizás puedan venir Las cosas viejas Que antes se hacían Aleluya Pero déjenme decirle algo La palabra de Dios También es fiel Y dice que Él no se va a contar Nuestros pecados Él no va a juzgar Con nuestros pecados Porque ya hemos sido Perdonados Ahora solo nos resta A nosotros Ser esos cristianos Ejemplares Ser esos cristianos Que podamos decir Si Cristo Hain hecho un cambio En mí Si Cristo Me ha transformado Quizás puede ser Un poco difícil Pero con la ayuda De la Señor No se puede Porque aquel Que tiene la lucha Está buscando Aquel que tiene la prueba Pasa buscando El Señor Aquel que quiere ser cambiado O quiere ser Renovado En un área de su vida Mi hermano Usted lo va a ver Constantemente Buscando al Señor Buscando al Señor Buscando que Dios Haga Responda O traiga algo Diferente a su vida Pero en esta hora Yo sé Mi amado hermano Yo sé de que Muchas veces A nuestra vida Personal Como seres humanos Como seres humanos Quizás ha llegado El momento De decir Si necesito Que Dios Trabaje En ciertas áreas De nuestras vidas Si en esta hora Mire El apóstol Pablo O el Espíritu Santo Usó al apóstol Pablo Para hablarle A esta iglesia A la jurídica A través de 29 Capítulos Quiere decir Que esta iglesia Estaba fuerte en algo Ahora le pregunto Cuántas Cuántas veces Va a ser necesario Predicarnos Acerca de que tenemos Que ser unos hijos De obediencia Cuántas veces más Va a ser necesario Cuántas veces más Va a ser necesario Que escuchemos un mensaje Que necesitamos Ser renovados En Cristo Jesús Desde este momento En adelante Quizás Usted dirá Pues quizás me falta Mucho más Pues déjenme decirle algo Necesita Que Cristo Le toque su corazón Y ese corazón Le ame Lo que va ante Porque si esta iglesia Si este pueblo Esta iglesia Corintios Recibió Las dos cartas Del apóstol Pablo Siendo Siendo el libro de Mateo Uno de los más grandes Con 28 parece Y 22 Libro Apocalipsis Y los demás Fueron libros pequeños Era porque Sin lugar a duda ¿Sabe por qué? Dios amaba Esta iglesia Y usó Al apóstol Pablo Aquel que era Perseguidor De la misma iglesia Para ponerlo Como ejemplo Y decir Yo era uno De los que hacía Cosas malas Pero al venir A los pies de Cristo Cuando Cristo Me encontró Ahora yo puedo Decir confiadamente Que soy Enhorabituda Y nadie Y nadie Se lo podía reprochar Porque conocían Quien era Pablo Conocía Y él es uno De los que cuando Tuvo el encuentro Con Jesús Su nombre de Saulo Fue cambiado A Pablo Y que decidió Poder Autoridad Algo grande Se manifestó En ese balón Algo grande De poder Se apoderó De ese cuerpo Que así nosotros Le pidamos al Señor Para cuando tengamos Esas luchas Con nuestro pasado Espíritu Santo Apodérate de mí Para poder Ser yo mismo El testimonio De decir Las cosas viejas Pasadas Quedaron atrás Y no voy a indagar En qué cosas Personales son Porque yo sé Que muchas veces Nos cae la herida Que reduzcamos esto Pero una cosa así Haga de cuenta Que las cosas Pasadas Pasadas Quedaron Y las cosas Beligeras Son las que Cristo Trae cada día Nuevas Nuevas Mi amado hermano Aleluya Tenemos que tener Bien en cuenta Algo Dios sería Traer restauración A ese pueblo Y le dijo A ese quien Habla a mi pueblo Y diles Que cuando llegue A aquella ciudad Nuevamente Era él Van a sacar Ellos de ahí Toda lo haría Y toda la iluminación Que había La palabra De Dios Nos enseña De que es usted Y yo Que tenemos que Trabajar en ciertas Áreas En nuestras vidas Para darle cabida Al Espíritu Santo Para que obre Cada día Así es mi amor Hermano Tengamos presente Que necesitamos Como seres humanos No tener un corazón De piedra Sino un corazón De carne Para que sea ministrado Por la presencia De ese Dios ¿Cuántos son Nuevas criaturas acá? ¿Cuántos han sido Renovados? Es la feña De panas El Señor Aleluya Porque no Los dos Tienen que Prontas fuerzas Sino con el poder De Dios Sino con el poder De Dios Mi amado hermano ¿Dónde estuviéramos hoy? Si Cristo No nos hubiera alcanzado ¿Cuál sería Nuestro destino? Quizás No estuviéramos Ni como el ciervo Quebramada Por las aguas Quizás Esa oportunidad Que tuvimos En aquel tiempo Gracias A la misericordia El Señor La pudimos aceptar Atendimos el llamado Y aquí estamos Y aquí estamos Dándole la gloria El Señor Y aquí estamos Parados Confiadamente Podemos decir En Cristo Jesús Somos una nueva criatura No somos religión Ni somos cualquier otra Sociedad O nación Que se esté levantando Somos nueva criatura En Cristo Jesús Somos lavados Con la sangre de Cristo Somos un pueblo Escogido Aleluya Somos un linaje Mi amado Escogido Mi amado Somos un pueblo Santo Para el Señor A eso Le hemos mandado A que nos Mantengamos Y nos mantengamos Siempre Conservados En santidad Para nuestro Padre Dios me le pedía En esta hora Gloria a Dios Gracias hermano Bendito sea el nombre Del Señor Que hermosa palabra Dice que el que está En Cristo Es nueva criatura Y las cosas bien Pasaron ¿Sabe qué está diciendo? Todo lo que hayamos Hecho Antes de venir a Cristo Borró Eso está diciendo Las cosas viejas Pasaron O sea Cualquier pecado Cualquier forma Que hayamos ofertido A Dios Cuando aceptamos A Cristo Como nuestro Salvador Él tomó Esa página Que teníamos ¿Cuánto alguna vez Vuelve a la escuela? Amén ¿Le nota? Perdón Entonces se acuerdan Yo no sé ¿A cuánto nos ponían A hacer planas? Amén ¿Al que ponían A hacer planas Era por malcriado O bajo O todo eso? Ajá Y hacerle la toque Entonces Uno comenzaba A escribir Y había Se borrado mucho Y por último ¿El cuaderno Cómo estaba? Bien manchado ¿No es cierto? Bien manchado Por el borrador Por esto Por otro Pagina rota En fin Estaba manchado Estaba sucio En el cuaderno Como estaba Nuestra vida Antes de venir A Cristo Manchado Y sucio Pero cuando venimos A Cristo Él tomó Esa página La botó Y ahora Nos ha dado Una página nueva Amén Y dice la palabra Que Dios Estaba en Cristo Reconciliando al mundo Dios en Cristo Reconciliando al mundo Y como decía Nuestro hermano Y nos dio Un ministerio ¿Cuántos tienen Un ministerio acá? Amén Ok Hermano ¿Usted tiene un ministerio En Maragene? Si ¿Cuál es? Hermano ¿Usted tiene un ministerio? ¿Cuál? La reconciliación La reconciliación Eluya Todos tenemos Un ministerio ¿Cuál ministerio Tiene usted? La reconciliación El de la reconciliación Todos tenemos Un ministerio ¿Cuál ministerio Tenemos? Dígalo El de la reconciliación Hermano Porque tenemos ¿Cuál ministerio Tenemos hermano? Solo usted Que está gritando ¿Cuál ministerio Tenemos? Amén El ministerio De la reconciliación Todos Porque todos Podemos hablar De las almas De Cristo Todos podemos Evangelizar Todos podemos Decirle Que Cristo Murió por ellos Tenemos el ministerio De la reconciliación Que hermosa Palabra del Señor Al que no conoció Pecado Dice el versículo 21 Por nosotros Se hizo pecado Por eso es que El verso De nuestro hermano De la isla Dice De modo que Si alguno Está en Cristo Es nueva criatura Porque el pecado Que usted y yo Convertimos Hasta que aceptamos A Cristo En la cruz del Calvario Quedó borrado Amén De ahí para acá Entonces Comenzamos Una nueva lista Y ahora entonces Cuando entra Lo que dice Pablo También es Corintios 11 Primero es Corintios 11 En donde dice Cuando está hablando De la Santa Cena Se recuerda Que Dios Nos castiga acá Cuando nosotros Nos vayamos Como un buen padre Nos castiga acá ¿Por qué Que nos castiga acá? Para no ¿Qué? Para no ser condenados Con el mundo Bendito sea el nombre Del Señor Alabado sea el nombre De nuestro Dios Todos acá Los que hemos aceptado Cristo como nuestro Salvador Somos una nueva vía Y a todo Dios Nos dio un ministerio ¿Cuál es el ministerio de Dios? El de la reconciliación Puedo ser bien En esa hora Gracias Por habernos actualizado Amén